Y también la viceministra de Vigilancia Epidemiológica confirmó que no hay un informe oficial que afirme que estaría circulando la variante P1 del coronavirus. Los datos que van a venir acerca del periodo estacionario después de la desescalada son los resultados que nosotros esperamos tener la siguiente semana desde Argentina. Nosotros de manera oficial no podemos ser irresponsables y afirmar o negar algo en lo que no tenemos a este momento base científica. Nosotros nos tenemos que basar justamente en la información científica que vamos recibiendo de institutos, de laboratorios oficiales que están justamente trabajando en todo el tema de la secuenciación. Una vez nosotros tengamos la información vamos a hacerles conocer oportunamente tal cual lo estamos haciendo. Es importante, nosotros no estamos quitando la credibilidad en ningún tipo de estudio. Nosotros no tenemos información hasta el momento remitida a este Ministerio de Salud sobre cualquier reporte de alguna otra variante o de análisis de secuencia, excepto la información que hemos ido compartiendo nosotros con el Celadis a través de nuestros colegas que trabajan en el área de biología molecular, con quienes hemos estado también dialogando y haciendo el análisis a nivel genético de las variantes que van circulando a nivel mundial.